Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Muy bien, comencemos. Se sorprenderán mucho cuando se los entregue. ¡Lani! ¡Miren a Lani! ¡Ruggy, pastor! ¡Aquí detente! ¡Ya es suficiente! Lani no es buena en este juego. ¿Qué les parece si hacemos otra cosa? ¿Qué? ¿No soy buena? No quise decir eso. ¡Olvídenlo! ¡No vale la pena! ¡Lani! ¿Nos pasamos de la raya? ¡Les conseguí a todos buenos regalos! ¡No se los merecen! Muy enojada, Lani se va con el carrito de obsequios. Si los dejo aquí, Ruby se los llevará con la basura. ¡El obsequio de Lani! Los pequeños autobuses están en clase en la escuela. ¿Chicos? ¿Sí? Hoy hablaremos acerca de nuestros amigos más cercanos. ¡Oh! ¡Suena divertido! Bien, ¿quién quiere pasar primero? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo quiero! Puedes ir primero, Shine. Yo quiero hablar sobre mi amigo Speedy. Porque siempre me divierto mucho junto a él. Tampoco puedo vivir sin Shine. Cierto. Todo es mejor cuando estás con tus amigos. ¿Quién más quiere pasar? ¡Yo quiero pasar! Puedes pasar, Lani. Quiero hablar sobre Tayo, Rogi y Gani. ¿Nosotros? Los pequeños autobuses siempre estamos juntos en las buenas y en las malas. Siempre estaré agradecida con ellos. ¡Gani! Eso fue conmovedor. Deberían decirle a sus amigos lo agradecidos que están. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¿La clase de hoy no fue muy entretenida? Sí, Rogi ni se quedó dormido. ¿Qué? ¡Yo no duermo en clase! Deberían decirle a sus amigos lo agradecidos que están. ¿Cómo podría demostrárselo? ¡Oh, cierto! ¡Podría regalarles algo! ¡Lani! ¡Date prisa! ¡Chicos! ¡Me iré primero! ¿Qué? ¿A dónde vas? Tengo algo que hacer. ¡Hasta luego! Me pregunto qué será. ¡No tengo idea! Chicos, ¿escucharon lo que Lani dijo durante la clase, cierto? ¡Sí! ¡Me conmovió! ¡Fue realmente dulce! Oigan, chicos, tengo una gran idea. ¿Y cuáles? Pues, estaba pensando que nosotros podríamos... Lani va a la ciudad a buscar regalos para sus amigos. ¡Ya tengo el neumático que Tayo quería! Pero me pregunto si habrá algo más especial. ¡Ah, cierto! ¡Andy! ¡Andy! ¿Lani? ¿Qué sucede? Debo pedirte un favor. ¿Podrías dibujar algo en un neumático? Por supuesto. Y ya está. ¡Vaya! ¡A Tayo seguro le va a encantar! ¡Gracias, Andy! Lani fue a la firma de autógrafos de Guardián X para conseguir el regalo de Rogi. La fila es muy larga. Pero, si es por Rogi, vale la pena. ¡Gracias! ¡Por fin es mi turno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres mi autógrafo? ¡Sí! Por favor, asegúrese de que diga que es para Rogi. ¡Por supuesto! ¡Para Rogi! Tengo los obsequios de Tayo y de Rogi. Recuerdo que Gani quería una bonita sirena. ¿Dónde puedo hallar una? Bueno, primero iré al garaje. ¡Hana! ¡Hola, Lani! ¿Estabas recogiendo? Sí. Estaba algo desordenado por aquí. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! Traje algunos obsequios para mis amigos. ¿Obsequios? ¡Sí! Quiero demostrarles cuánto los aprecio. Pero aún no consigo nada para Gani. ¿Ah? ¿Ah? ¡Es una sirena! ¡Hana! ¡Hana! ¿Dónde conseguiste esa sirena? Estaba por ponerla en el inventario. ¿No es bonita? Puedes llevártela si quieres. ¿En serio? ¡Es el obsequio perfecto para Gani! Entonces la pondré en el carrito. ¡Gracias, Hana! Espero que le guste. Al día siguiente, los pequeños autobuses se divierten en el parque de juegos. ¡El tobogán siempre será divertido! ¡Sí! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Debería entregarle sus regalos. Chicos, mejor volvamos al garaje. ¿Tan pronto? ¡Ya sé! ¿Qué tal si atrapamos neumáticos de nuevo? ¿Suena bien? ¡Será divertido! Supongo que podría dárselos después. Muy bien, comencemos. ¡Se sorprenderán mucho cuando se los entregue! ¡Lani! ¡Miren a Lani! ¡Roggy, basta! ¡Roggy, detente! ¡Ya es suficiente! Lani no es buena en este juego. ¿Qué les parece si hacemos otra cosa? ¿Qué? ¿No soy buena? No quise decir eso. ¡Olvídenlo! ¡No vale la pena! ¡Lani! ¿Nos pasamos de la raya? ¡Les conseguí a todos buenos regalos! ¡No se los merecen! Muy enojada, Lani se va con el carrito de obsequios. Si los dejo aquí, Ruby se los llevará con la basura. ¡Ja! ¡Tayo, el pequeño autobús! No debí buscar esos regalos. ¡Lani! ¡Aquí estás! ¿Qué quieren? Lani, sentimos lo de hace un rato. ¡Sí! ¡No te enojes! ¡Olvídenlo! Espera un momento. ¿Qué? ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Son obsequios para ti! Nosotros queríamos entregártelos antes, pero te fuiste. ¿Regalos? ¡Vaya! ¡Todas son cosas que me gustan! Lo que dijiste en clases el otro día. Los pequeños autobuses siempre estamos juntos en las buenas y en las malas. Siempre estaré agradecida con ellos. Realmente nos conmovió mucho. Por eso quisimos agradecerte. ¡Oh, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Nos alegra que te hayan gustado! Y en realidad, yo también tengo algo que darles. ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¿Está todo bien? Necesito ir a hacer algo. ¡Los veo después! ¡Oh, Lani! ¡Oh, no! ¡El carrito ya no está! ¡Ruby debe haberse lo llevado! ¡Ruby! ¡Ruby, por casualidad has visto un carrito! ¿Un carrito? Ajá. Tenía una ficha del guardián X, un neumático y una sirena dentro de él. Ah, no lo creo. Ya llevé toda la basura del garaje al basurero. ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No está por aquí! ¡Ni está por aquí! ¡Trabajé tan duro para conseguir esos regalos! ¡Oh, no! Lani regresa al garaje sin haber encontrado los obsequios. ¡Oh! ¡Oh! Lani volvió. ¿Está todo bien? Pues... ¡Oh! ¡Chicos! ¿De dónde lo sacaron? ¿A qué te refieres? ¡Si son tus obsequios! Lani se veía muy enojada. Lo sé. Ni siquiera pudimos entregarle sus obsequios. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Tiene un buen neumático dentro! ¡Y un autógrafo del guardián X! ¡Vaya! ¡Y una sirena! ¡Chicos! ¡Kana! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Estamos viendo lo que alguien dejó dentro de este carrito! ¡Ven a ver! ¡Tiene muchas cosas interesantes! ¡Ah! Creo que fue Lani la que lo dejó aquí. ¿Fue Lani? ¡Sí! Lani pasó todo el día buscándoles obsequios a ustedes. Creo que era una sorpresa. ¡Vaya! ¡Lani! ¡Lani! ¡Muchas gracias! ¡Nos encantan! ¿Cómo me queda? ¡Te queda muy bien! ¡Vaya! ¡Incluso escribió mi nombre! ¡Es el mejor obsequio de todos! ¡Nunca habrá una mejor amiga que tú, Lani! ¡Realmente no fue nada! ¡Oye, Lani! ¿Encontraste tu carrito? ¡Ah, qué carrito! ¡Ah, ah, Rubi! ¡Ah! Lani tiró algunas cosas de su garaje, pero no lo sabía y me lo llevé. Lani, ¿acaso fuiste al basurero? ¡Ah, ah, pues yo! ¿Te enojaste al punto de tirar nuestros obsequios? ¡Oh, increíble! Pues... ¡Los encontraron! Así que... ¡Todo salió bien! ¿Qué? ¡Lo sentimos, Lani! ¡También lo siento! Los pequeños autobuses tuvieron los obsequios que Lani les preparó. ¡Eres una gran amiga, Lani! ¡Dame valentía! Hay una clase especial en la escuela hoy. Hoy el señor Frank los ayudará a hacer un simulacro de incendio. ¡Buen día! ¡Qué bien! ¡Sí! Ahora vamos a comenzar viendo este video en la pantalla. Si hay un incendio, tendrán que encender sus luces altas y seguir el letrero de la salida cercana. El tobogán de salida en la ventana es seguro, así que no deben tenerle miedo. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Por qué no lo intentamos de una vez? ¡No entren en pánico y síganme! ¿Qué debo hacer? En verdad siento que el edificio se incendia. No tengas miedo. Solo estamos practicando. ¡Y no puedo ver muy bien porque hay humo! ¡Tayo! ¿Por dónde se fueron? ¡Lani! ¡Avanza! ¡Vamos a perderlos! Yo lo siento. ¿Era por este lado? ¡No hay salida! ¡Alto! ¡Detente! ¡Este no es el camino! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¿Dani? ¡Escuchen todos! ¡Vengan por aquí! ¿Estás bien? Sí. Solo baja por el tobogán de emergencia. ¿Un tobogán, dices? Sí. ¡Mira por allá! ¡Hurra! Deben tener mucho cuidado cuando bajen. ¡Está bien! ¡En verdad no puedo hacerlo! ¡Bien, Lani! ¡Es tu turno! ¿Qué? ¿Ahora? Descuida. Estarás bien si pones en práctica lo que aprendiste. ¡Está muy alto! No tengas miedo y baja lentamente. ¡Lani! ¡Cuidado! ¡Lani, no retrocedas! ¡Sólo deslízate por el tobogán! ¡Ten cuidado! ¡Lo siento! Lani está decepcionada, pensando que arruinó el simulacro. ¿Por qué soy tan cobarde? Señora, ¿qué ocurre? ¡Oh, me quedé sin combustible! ¡Entonces la llevaré a la gasolinera! ¿Puedes hacer eso? ¡Claro que puedo! Estoy totalmente abastecida. Te lo agradezco mucho. ¡No hay de qué! Te lo agradeceré de algún modo. ¿Tienes algún deseo, pequeño autobús? ¿Un deseo? Creo que no. Estoy bien. ¿Por qué? Dime, ¿qué es? Algo con lo que no será capaz de ayudarme. ¿Eso crees? ¡Cielos! ¿Qué fue lo que pasó? Soy un automago. Ahora sí, ¿puedes creerme? ¿Puede hacer realidad cualquier deseo? ¡Claro! Puedo hacerlo. Dime qué quieres. ¡Desearía tener valentía! ¿Valentía? No hay problema. ¡Y listo! Esa es la rueda de la valentía. ¿Rueda de la valentía? ¿A dónde se fue? ¡Ya volví! ¡No tengo mucho miedo! ¿Qué está pasando? Chicos, esto los hará más saludables. ¿Nos pondrán una inyección? ¡Lani, vengo primero! ¡No! ¡También tengo miedo! ¡Oh, Lani es la más valiente! ¡No, espera! ¡No es así! ¿Lani es valiente? Ajá, lo sé. Es extraño. ¿Cómo se movieron mis ruedas de esa manera? ¡Ahora sigue Tayo! ¡No! Desde ese día, siguieron ocurriendo cosas extrañas a Lani. ¡Oh, lo siento! ¿Qué fue eso? ¡Me asustaste! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Te asustas con facilidad! ¡Qué cobarde! ¿Qué? ¡No soy cobarde! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Miren arriba! ¿Acaso bajará de espaldas? ¡Vaya, Lani! ¡Eso fue grandioso! ¡Guau! ¡En verdad funciona! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Qué ocurre? ¡Mis frenos no funcionan! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Sujeta esto! ¿Estás bien? ¡Sí, te lo agradezco! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Yo quiero ser como tú! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Siento que puedo hacer lo que sea con mi rueda de la valentía! ¿Por qué estás llorando? Lani, perdí a mi gatita princesa. ¡Descuida! ¡Déjamelo a mí! Podremos encontrarla pronto si la buscamos las dos juntas. ¿En serio? Primero hay que buscar de ese lado. Bueno. ¡No entiendo qué es lo que sucede ahí! ¿Qué está ocurriendo? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No se acerquen! ¡Parece peligroso! ¡Regresemos! ¡Espera! ¡Princesa está ahí! ¡Ay, es cierto! ¡Princesa! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Debo salvar a Princesa! ¡Ay, no! ¡Pero el fuego es aterrador! ¡Eso es! ¡La rueda de la valentía! ¡Descuida! ¡Salvaré a Princesa! ¿En serio? ¡Princesa! ¡Lani! ¡Regresa! ¡Ay, no puedo ver nada! ¡Eso es! ¡Debo encender mis luces! ¡Princesa! ¿Dónde estás? ¡No es esa! ¡Te encontré! ¡Princesa! ¡Gatita! ¡Ven aquí! ¡Salgamos ya de aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Debo encontrar una salida! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Esto! ¡Esto es! ¡Es igual que el tobogán! ¡Ay! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡La rueda de la valentía nos salvará! ¡Ah! ¡Esto es el grado! ¡Oh! ¡Miren! ¡Lani salvó al gato! ¡Princesa! ¡Ah! ¡Debes estar aterrada! ¡Lani! ¡Gracias por salvar a mi princesa! ¡Ni lo menciones! ¡Lani! ¿Te encuentras bien? ¡Estuviste grandiosa! ¡Buen trabajo! ¡Fuiste muy valiente! ¡Lani! 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 ¡Ah! ¡Señora Maga! ¡Fuiste muy valiente hace rato! ¡Sí! ¡Y todo gracias a la rueda de la valentía! ¡Bueno, no lo creo! ¡Ya no tienes la rueda contigo! ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Ay, no! ¡Ya no tendré valentía sin ella! ¡Ay! ¡Eso no es verdad! ¡Tú ya no necesitas la magia! ¿Qué quieres decir con eso? La verdadera valentía viene de tu interior. Salvaste al gato sin ninguna ayuda de la magia. ¡Sí! ¡Lo hice! Lani, tú ya eres un autobús valiente. ¿Valiente yo? ¿Un autobús valiente? ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Soy un autobús valiente! ¡Se lo agradezco! ¿Ah? ¿Señora Maga? ¿A dónde se fue? Lani encontró valentía en su corazón, sin el poder de la magia. ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo dormir! Hoy es el día libre de Lani. ¡Pero está lloviendo! ¡Es mi descanso luego de mucho tiempo y no puedo salir! Tengo sueño porque no estoy haciendo nada. ¡Regresamos! ¿Por qué volvieron tan pronto? ¿Qué quieres decir? De hecho, volvimos más tarde de lo normal. ¿Eh? ¡Ya se puso el sol! ¿Acaso estuviste durmiendo todo el día? ¡Ay, no es cierto! No pude hacer nada en mi tan esperado día de descanso. Ni siquiera tengo mucho sueño debido a mi siesta de esta tarde. Estoy aburrida. ¡Viré la televisión! Esa noche, Lani vio la televisión hasta tarde. ¡Genial! ¡Dormí muy bien! Chicos, preparémonos para la escuela. ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Shh! ¡Lani sigue dormida! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Despierta! ¿Ah? No está despertando. ¡Oh, qué raro! ¡Lani! ¡Vamos a la escuela! ¡Ups! ¡Hola, queridos alumnos! ¡Hola! Hoy vamos a jugar con los números. ¡Muy bien! ¡Tengo sueño! ¡Mis párpados se cierran! ¡Miremos todos la pantalla! ¡Princesa Lani! ¿Qué? ¿Princesa? ¡Me convertí en princesa! ¡Princesa Lani! ¡Pida lo que usted quiera! ¡Seguiremos sus órdenes sin importar qué! ¿Hay algo que se le ofrezca? ¡Ah! ¿Está bien? ¡Entonces! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué... ¿Qué sucede? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Princesa Lani! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¡Princesa Lani! ¡Príncipe! ¿Se encuentra bien? Sí. Bien. ¿Qué número es mayor entre el 3 y el 4? ¿Qué? Lani, ¿qué número es mayor entre el 3 y el 4, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lani! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Es el 4! ¡Ah! 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 Lani, ¿cómo puedes quedarte dormida en la clase? ¡Yo lo siento! Oigan, chicos, ¿qué jugaremos ahora? ¿Qué tal al escondite? ¡Ah! ¡Ah! Tenía demasiado sueño en clase. ¡Bien! ¿Ah? Entonces, le tocará al que llegue el último. ¡Ah! 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 ¡Espérame! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Uh-huh! ¡Jeje! ¡Soy el primero! ¡Ay! Estuve cerca. ¡Ah! 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 Lani no nos encontrará aquí. ¡Echo! ¡Eso es seguro! ¡Nueve! ¡Diez! No creo que Lani nos encuentre. ¿Ves? ¡Te lo dije! Rogi, creo que nos escondimos demasiado bien. Sí. No esperaba que se tardara tanto. ¿Qué tal si ya no salimos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Está dormida! ¡Ah! 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 Estoy cansada. Debo dormirme temprano hoy. ¡Ah! 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 Estaba muy cansada. ¡Oh, no! Al parecer Lani tampoco tiene sueño esta noche. ¡Nos vemos después! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Comete un error tras otro en su trabajo. Ya llegamos. ¿Qué pasa? Esta no es nuestra parada. Ya no puedo resistir más. Tal vez deba descansar un poco ahí. Dormiré solo diez minutos. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Ay! Terminé de trabajar por hoy. ¿Es Lani? ¿Lani? Es Nuri. ¿Estuviste durmiendo aquí? Sí. ¡El sol se puso de nuevo! ¡Iba a dormir solo un momento! ¿Qué ocurrió? ¿Te sientes enferma? No. No he podido conciliar el sueño ni un poco en las noches recientes. Sigo durmiéndome. Ya veo... ¿Tienes alguna buena idea que me haga dormir? ¡Oh! ¿Qué tal contar ovejas? ¿En serio? Sí. Si cierras los ojos y cuentas ovejas, poco a poco podrás dormir. De acuerdo. Intentaré contar ovejas como dijo Nuri. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro ovejas, cinco, seis, siete... ¡Alto! ¡El culpable está aquí! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡El detective Ruggie está aquí! ¡Hablaba dormido! ¡Ruggie fue quien me despertó! Tampoco esta noche, Lani pudo conciliar el sueño hasta tarde. ¡Las canciones no sirven! Haga lo que haga, Lani no consigue dormir. ¡Ah! ¡No puedo dormir! ¡Ah! ¿Por qué tienes ese rostro? ¡Ah! No pude dormir estos días. Voy a salir primero. ¡Ah! Es un gran problema si no logra dormir en la noche. ¿Podemos ayudar de algún modo? Mmm... Creo que tengo una idea. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Tengo tanto sueño. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Perdón! ¡Te mojé por accidente! ¡Lo siento! ¡Vámonos ya! ¡Wow! ¡Terminé! Ahora descansaré. ¡Oh! ¡Lani! ¿Ah? ¿Te importaría ayudarme a llevar algunas cosas del inventario? ¡Ah! ¡Ok! Lani, esto debe llevarse a reparación. ¡Ah! ¡Oh, cierto! ¡No traje las llantas! ¡Ah! ¡Esto no es! ¡Lani, será mejor que vayamos una vez más! ¡Ay! ¿Por qué tengo que hacer esto justo hoy? ¡Solo quiero tomar una siesta! ¡Ah! ¡Pf! ¡Ahora sí voy a dormir! ¡Lani! ¡Hola! ¡Vamos en camino al patio de recreo! ¿Quieres venir? Estoy bien. De hecho, estoy un poco cansada. ¡Vamos! ¡Pero dije que no iré! ¡Vamos! 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 ¡Ju-jú! ¡Ah! ¡Ju-jú! ¡Qué divertido! ¡Ahora de nuevo! ¡Ju-jú! ¡Chicos! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Solo una vez! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ahora juguemos al tren! ¡Atrápame si puedes! ¡No! ¡Yo no quiero! Chicos, volvamos a la cochera de una vez. ¡Por favor! ¡Mejor juguemos otro rato! ¡Te mostraremos algo divertido, Lani! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Basta, por favor! ¡Oh! ¡Están burlándose de mí! ¡Ya me voy! ¡Lani, no te vayas! ¡Oh! ¡Oh! Creo que fuimos demasiado lejos con Lani. ¿Y si está muy enojada con nosotros? Escúchenme. ¿Quieren venir por aquí? ¡Oh! 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 ¡Yuuh! ¡Lo logramos! Esa noche, Lani durmió mejor que cualquier otra noche. ¡Ay! ¡Dormí tan bien! ¿Lani, ya despertaste? ¡Sí! ¡No había dormido tan bien en mucho tiempo! ¡Me siento muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fabuloso! Por cierto, ¿no estuvieron molestándote tus amigos ayer? Yo también lo hice. ¡Sí, lo hicieron! ¡Ja, ja, ja! Todo fue parte del plan para que te durmieras temprano. ¿En serio? ¡Sí! Si hubieras tomado una siesta, no habrías dormido en la noche. Lo impedimos para que pudieras dormir. ¡Con razón! ¡Yo no lo sabía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos! ¡Oh! ¡Hola, Jala! ¡Hola, Lani! ¿Pero qué les ocurre? ¿Cucedió algo? Lani roncaba demasiado fuerte. Así que no pudimos dormir. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! Es bueno ver a Lani despertar luego de una buena noche de sueño. ¡Suscríbete al canal!